¿Qué pasó, carnitos? Fede, dímelo Estamos solteros Ya no tengo novia Ahora duermo conmigo Esto es una pesadilla Esto se tiene que parar ya Estamos muy tristes Ya no tenemos novia Son locuras amiguitas La cuarentena ya va a acabar Novia tenemos que encontrar Para que Manu descanse ya Alguien quiere ser nuestra novia También privado por instante Que sea mayor es la edad Pero yo tengo doce Yo hablo por mi parte, wey Así nunca voy a encontrar Es que ya no siento más nada Voy a dejar las cosas bien claras Yo ya no soy para la bombada Te pedí que la cocina al entraras Y no, no sé ¿Qué tiene que ver? Yo solo quiero encontrar una mujer Una rubia yo quiero conocer Y que mamitas en mis videos Ven Los apena Pobres amigos Empezando a desencuentren enemigos Ya dejen de ser ¿Qué pasa con el celu? Haciéndose trompita Alguien quiere ser nuestra novia Me ando en privado por instante Que sea mayor es la edad Pero yo tengo doce Yo hablo por mi parte, wey Así nunca voy a encontrar No sé por qué elijo rubia Pero si las mochas también me gustan Unos tonitos no inventes Y que te voy a banear a la gente Te juro que no mareo Es que una chica no veo Quiero que la cuarentena se termine ya Quiero poder ir a la playa Yo te juro la espero Pero no desespero No importa como sea ella es verdad Solo que cumpla con la edad Alguien quiere ser nuestra novia Me ando en privado por instante Que sea mayor es la edad Pero yo tengo doce Yo hablo por mi parte, wey Así nunca voy a encontrar Konola ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!